Estamos los dos solo otra vez Estoy seguro que el tiempo me ha dado el valor que necesito No importa si la fiesta está llena Yo veo tus ojos, esos mismos ojos Y tomo tu mano otra vez Estoy seguro que tu mirada me puede matar Y no importa lo que sea que pase Esta vez no voy a arrepentirme Porque hoy yo me lanzo Y si acaso tú te vas No te voy a mentir Yo estaría muy mal Pero no voy a morir La noche va Ella sigue su curso, esto no se terminó Si contigo no va Sírvame otro trago y vacilando me voy Escuche DJ Esa niña me acaba de romper el corazón Ahora ponga mi canción Sírvame otro trago y vacilando La gozadora Estamos los dos solo otra vez Estoy seguro que el tiempo me ha dado el valor que necesito No importa si la fiesta está llena Yo veo tus ojos, esos mismos ojos Y si acaso tú te vas No te voy a mentir Yo estaría muy mal Pero no voy a morir La noche va Ella sigue su curso, esto no se terminó Si contigo no va Sírvame otro trago y vacilando me voy Escuche DJ Esa nena me acaba de romper el corazón Ahora ponga mi canción Sírvame otro trago y vacilando me voy 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 La plena del barrio Se desintegra la cadera Sexta temporada No sé lo que estás buscando Si ya no hay nada Si cuando yo te llamé Vos nunca me contestabas No sé lo que estás buscando Ya no te entiendo Todo lo que vos dijiste Todo se enloqueó el viento Yo que arrastré Mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra Me vio regresar llorando por vos Me emborraché Para ya no seguir así Y ahora te tengo en mi puerta Y de frente te quiero decir Mírame a la cara y ándate No ves que yo ya no te quiero Si cuando te fuiste rompiste Mi amor como un vidrio en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Y la bronca de quererte tanto Yo que arrastré mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra me vio regresar Llorando por vos Me emborraché Me emborraché Para ya no seguir así Y ahora te tengo en mi puerta Y de frente te quiero decir Mírame a la cara y ándate No ves que yo ya no te quiero Si cuando te fuiste rompiste Mi amor como un vidrio en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Y la bronca de quererte tanto Temporada 9 Me miraste y yo me sonríe Y no sabes que loco fue Cuando te vi Estabas tan linda Yo venía derrapando Y vos venías en tu mambo Y justo ahí Yo me perdí Vos cargabas en los ojos Un mal amor Yo solo quería estar con vos Que ganas de pasarte a buscar Que ganas de caer con flores Que ganas de invitarte a caminar Y juntos olvidar viejos amores Que ganas de pasarte a buscar Y de soltarlo todo afuera La noche está linda Pa' verla pasar Y terminar bailando en la vereda Vos y yo Chino los dos Riéndonos De todo Yo venía derrapando Y vos venías en tu mambo Y justo ahí Y justo ahí Yo me perdí Vos cargabas en los ojos Un mal amor Yo solo quería estar con vos Que ganas de pasarte a buscar Que ganas de pasarte a buscar Que ganas de caer con flores Que ganas de invitarte a caminar Y juntos olvidar viejos amores Que ganas de pasarte a buscar Y de soltarlo todo afuera La noche está linda La noche está linda Pa' verla pasar Y terminar bailando en la vereda Vos y yo Chino los dos Riéndonos De todo La plena del barrio Que desintegra la cadera Temporada 10 Ya no tienes cosa Hoy salió con sus amigas Es que pa' matarle a tu ya Porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en un son Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar La plena del barrio Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se va a la disco y solo quiere bailar Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le suban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en un son Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Fingiendo que a otra se puede amar Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Doce de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres tan bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tú bien Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres tan bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tú bien Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Temporada ocho Lo hicimos de nuevo Te compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta es la ecuación Pero sé que no me prestas atención Pero sé que no me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es como un completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Oh, oh, oh Mi universo paralelo Por cobardía ¿Por qué hablas? Y dices que en el amor Nada, nada Te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta es la ecuación Pero sé que no me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es como un completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Oh, oh, oh Mi universo paralelo Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es como un completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Disculpa La chica de lentes que trabajaba acá ¿No viene más? Otra vez vuelven estas ganas de escribir Con la mal dibujada Con la mal dibujada Pero viste Nunca es buena idea Dejar que suceda Te llamé Con la excusa de que de algo Te olvidé En tu casa y vos te diste cuenta Que otra vez cae Y aunque vos no digas nada Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Tenemos algo más que una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio El barrio cambia de color Cuando apareces Es vos Te llamé Con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta Hasta que otra vez cae en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Tenemos algo más que una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces Es vos La plena del barrio Temporada 10 Las palmas arriba No debemos de pensar Que todo es diferente Mis imágenes de siempre Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Agrega y respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que yo necesito Para no marchar Tú Me das Amor Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Agrega y respiro En aquel paisaje Donde vivo yo No Tú 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 me das la fuerza Que yo necesito Para no marchar Tú Me das Amor No debemos de pensar Que todo es diferente Mis imágenes de siempre Quedan aquí en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más tenga que pase un momento Y volveremos a querernos Más la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 Me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú Me das Amor Tú No podás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú Me das la fuerza Que yo necesito Para no Marchar Tú Me das Amor Las palmas De todo el mundo Venga que se escuchen Todas Las palmas Allá también Eso Eso Muchísimas gracias Con esa forma Tú me transformas Haces que me Vuelva loco No habrá manera De decirte que no No habrá manera De escaparme Con esa forma Que tenemos Tú Y yo Y que tú tienes de bailarme Este brujito dulce pa' mí Tiene cuando me miras así Que me atrapa y me enloquece Cuando usted y yo bailamos Cuando usted y yo nos entregamos al amor Cuando usted y yo nos entregamos Siento lento como el tiempo se congela Entre tú y yo Viento salido La plena del barrio Desintegra la cadera Bailando siempre quiero ver Tu pelo al viento Gozando yo quiero tener Tu movimiento Esa manera que tiene de dármelo todo Bailando siempre a tu modo Esa manera que tiene de hacerlo bonito Solo conmigo Cuando usted y yo bailamos Cuando usted y yo nos entregamos al amor Cuando usted y yo nos enredamos Siento lento como el tiempo se congela Entre tú y yo La gozadora Temporada 8 Cuando usted hace similar Conmigo La gozadora Loca, es una malvada que se equivoca y me dice cosas En la habitación pidiéndome que le quite la ropa Se muerde en la boca porque ella es mala Motiva mi cuerpo y se va sin decirme nada Y yo no entiendo el juego Ella pisa el freno, cuando pasó me quemó Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno, yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando La gozadora Dice ahí los que la probaron que ella deja cicatrices Y cuando te mientes es mejor que las actrices Porque ella es mala, ella es mala Motiva mi cuerpo y se va sin decirme nada Y yo no entiendo el juego Ella pisa el freno, cuando más yo me quemó Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno, yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando La plena del barrio, se desintegra la cadera Ella pisa el freno, cuando más yo me quemó Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno, yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando Roto, anduve por las calles Roto, ahogando tu recuerdo un poco Con otro amor Hoy que ya no estás, que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya solté, que ya lloré, que ya rompí Te chapateé, de madrugada el barrio Vos, volvés como si nada Vos, vos si no tienes cara Roto, anduve por las cajes Roto, ahogando tu recuerdo un poco Roto, en otro amor Loco, perdido por las noches Loco, tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Pensando en vos Hoy que ya no estás, que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya solté, que ya lloré, que rompí, que ya pateé De madrugada el barrio Vos, volvés como si nada Vos, si que no tienes cara Roto, anduve por las cajes Roto, ahogando tu recuerdo un poco En otro amor Roto, perdido por las noches Loco, tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado Volviste llorando Ya no No, 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 no Roto, anduve por las calles Roto, ahogando tu recuerdo un poco Y en otro amor Loco, perdido por las noches Loco, tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado Olviste llorando Olviste llorando y ya no No, 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 no Roto ¡Suscríbete al canal!